Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene y aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis seres. Yo soy la reina de los nenes, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Comienza.